Dominio Pico de Vidnacnir. Este dominio es el que se desbloquea cuando desbloqueamos lo que es la parte de arriba de Espina Dragón y se encuentra aquí, en lo alto de Espina Dragón. En este dominio podemos obtener los sets de artefactos Conquistador del Océano y Rompehielo. En este dominio se aconsejan usar los elementos de pyro, electro, geo y anemo. No se aconseja el uso de elementos de hidro, puesto que es un dominio que los enemigos usan el crío y por tanto acabaríamos todo el rato congelándonos. Este dominio presenta varias particularidades. Una de ellas es que se nos va cargando una barra de frío y en el momento en que esta está cargada a tope empezamos a recibir daño. Y la otra es que el suelo está cubierto de unas baldosas que se van iluminando con dos tonalidades. Una azul, en la que si nos ponemos encima la barra de frío se nos cargará más rápido, por lo tanto recibiremos daño. Y una de un color rojizo, en la que la barra de frío disminuye. Por tanto es interesante siempre buscar estas baldosas rojas para que se nos disminuya la barra de frío. Otra opción es usar comidas que hagan que la barra de frío nos suba más lentamente. Este dominio presenta dos enemigos, un laguachul y un mago de crío. A continuación os dejo con un gameplay de este dominio al completo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!